El presidente de la Comisión Estatal Electoral Roberto Villarreal Roel La experiencia de muchos años profesionalmente en materia electoral y una gran aportación que ya estaba haciendo ahora en su nueva tarea en la Comisión Estatal Electoral. Sabíamos no solamente de su profesionalismo sino también de su entusiasmo por mejorar muchos de los procesos en la Comisión Estatal Electoral y eso se veía con un gran optimismo y por parte del gobierno con gran respeto hacia este organismo. Quiero comentarte que venimos a despedir a nuestro amigo, a un hombre conocedor de la materia electoral, un hombre querido por todos los partidos políticos, por todos los militantes políticos. Quiero decirte que un hombre que contribuyó mucho en la democracia de Nuevo León, definitivamente un gran hombre, un hombre conocedor de la materia electoral. Y bueno, creo yo que ahorita es momento de estar con la familia. Gracias. 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 Gracias.